Hola a todos muy buenos días vengo a mostrarles aquí la perspectiva del dólar index, soy Roberto Ruarte de Ruarte Reports. Básicamente el mercado bajó en cinco ondas que serían este movimiento que está etiquetado en el gráfico, luego el mercado ascendió en cinco ondas que lo que creemos que es la onda A de la corrección en zigzag que va a ser y nos encontramos en una zona vital, básicamente el mercado bajó en tres ondas hasta el objetivo de la cuatro menos grado que cuando se dan triángulo generalmente es entre la onda E y la onda C del triángulo que es este el que marcamos y el mercado estuvo haciendo un movimiento con mucha fortaleza. Ahora nos encontramos justamente en una situación complicada porque lo que nosotros sabemos es que a la larga el dólar index es muy probable que suba y vaya a buscar más o menos la zona de 100, 150 como objetivo alcista pero sería ya una onda C y luego vendría un recorte más abajo. Entonces básicamente hubo un movimiento en tres ondas que puedo hacer corrección de esto por el tamaño porque fuera la cuatro menos grado es muy fuerte pero no niego que pueda el mercado agarrar ya que está en el 61.8 del tamaño de AB y hacer una onda X y luego recorrer hacia la baja buscando lo que sería la media de 200 días que es la que vemos aquí y básicamente los niveles más importantes que necesitamos que atraviese el mercado sea esta zona de 96.24 o el 78.2 más o menos en la zona de 96.70 y luego si el mercado lo llegara a atravesar y llega a ser un nuevo máximo ya estaríamos pensando que estamos en un onda C pero si el mercado ahora viene una corrección muy fuerte y vemos un movimiento en tres nosotros creemos que va a ser un doble zig zag hacia la parte B o sea la parte básica es que el mercado ahora reaccione bien a la zona de 61.8 y atraviese el piso de 93 que había hecho en estos días y luego nos encontremos bueno básicamente en esta zona y ahí es donde veríamos el movimiento final esa fue nuestra perspectiva y muchas gracias a todos los Gracias por ver el video.